Cada que amanece me levanto y me persino Y le pido a Dios que bendiga mi camino Yo si soy bandido pregúntale a cualquiera Y seguiré siendo un perro de guerra Cada que amanece me levanto y me persino Y le pido a Dios que bendiga mi camino Yo si soy bandido pregúntale a cualquiera Y seguiré siendo un perro de guerra Le sigo en la loquera de lunes a domingo Con mis computas y a los contras yo los chingo Yo tengo talento para aventar las rimas Y le pido a Dios para que siempre me bendiga Sonando en cada esquina nos vamos pa' la cima Ya te la sabes que siempre ando bien pila Me la paso relax con todos mis carnales Siempre fumando mota y tumbando a los rivales Yo sigo en mi jale oscuro pa' adelante Y aunque no parezca yo soy un maleante No soy un cantante pero rimo lo que quiero Yo soy un vato loco con estilo panillero Cada que amanece me levanto y me persino Y le pido a Dios que bendiga mi camino Yo si soy bandido pregúntale a cualquiera Y seguiré siendo un perro de guerra Cada que amanece me levanto y me persino Y le pido a Dios que bendiga mi camino Yo si soy bandido pregúntale a cualquiera Y seguiré siendo un perro de guerra A mis algoditas siempre la llevo conmigo Para que me cuide de los enemigos Así yo la vivo de loco y de prendido Con escobitas que siempre andan al tiro Yo soy un gallo giro que siga pelea Y a los hijos de perra le seguimos dando guerra Póyete las aves que el tempo así se aferra Estoy listo pa' todo yo ya camino en el lodo Y bajo el terpedo ya sabes que yo le atoro Mejor salgan al toro pinche morro y puñetas Y no se creen muy verdas que la neta ni se enfrentan Mi barrio se respeta si no te damos piso Porque mis compitas siempre se la pasan hijos Cada que amanece me levanto y me persino Y le pido a Dios que bendiga mi camino Yo si soy bandido pregúntale a cualquiera Y seguiré siendo un perro de guerra Cada que amanece me levanto y me persino Y le pido a Dios que bendiga mi camino Yo si soy bandido pregúntale a cualquiera Y seguiré siendo un perro de guerra Bendice mi camino Bendice mi camino Dios mío En nombre de mi Padre y de Dios Espíritu Santo Amén Amén